qué onda gamers cómo están bienvenidos un capítulo más de stardew valley ok vamos a empezar por revisar el clima para el día de mañana tenemos que mañana estará despejado y soleado todo el día y eso nos va a llevar entonces a hay que tenemos por aquí así sí ya me acordé porque teníamos que ir a dejar la madera por acá verdad tenemos que ir a reparar el puente y tenemos que entregarle su regalo a halley ok habrá que llevarnos entonces y tenemos correo por aquí hola gamer quería disculparme por bromear sobre la vieja cabaña de tu abuelo cuando nos conocimos es una casita preciosa pero es posible que algún día necesites más espacio en eso te puedo ayudar si me traes los materiales y pagas una cuota puedo ampliar tu casa sigue en la página siguiente la primera expansión que te la primera expansión que te ofrezco incluye una cocina con una cocina podrás preparar todas las recetas que has aprendido en cualquier caso espero que te sientas como el casa en la stardew valley tu carpintaria local robin muy bien a por cierto eso me recuerda que ya deberíamos de poder crear perfecto nuestro espantapájaros 40 50 de madera y uno de carbón rayos eso nos va a descompensar definitivamente el el tema de la madera pero a ver vamos a sacar lo de jale la fibra vegetal definitivamente vamos a crear dos yo creo que lo mejor es lo mejor será crear dos y vamos a poner uno para aquí y otro para para acá yo creo si para acá así así está perfecto y habrá que sacar los árboles lo más pronto posible esto los vamos a dejar tú 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 dónde tenía más árboles espero recuperar rápido es tema no me quiero tardar mucho por aquí tenemos cosas que hacer el día de hoy lo teníamos destinado para ir a la biblioteca no rayos uy qué bien quedó del otro lado pensé que se caería al al río todo a ver tenemos que conseguir lo más pronto posible los 100 de madera eso lo traemos pendiente vamos a estar por aquí espero no quedar muy mal de energía definitivamente no quiero a ver 255 tenemos tres árboles yo creo que yo creo que sí vamos a quedar algo escasos de energía en definitivamente sí no nos trajimos por aquí esto de este lado no puedo pasar rayos bueno creo que por ahí ya habremos dejado poco poco más que unos tres troncos si acaso y habrá que revisar también ahorita el diario porque tenemos el signo vuelto loco de aquel lado con el diario vamos a ver uy perfecto a ver qué tenemos por aquí avanzar perfecto es lo del espantapájaros 100 gs muy bien 950 estamos todavía a buena hora hay que ir a dejar esto para que no se nos llene el inventario e ir cargando cositas que no son tan necesarias como esto tal vez dejar los cuatro por aquí mmm la regadera ahorita no la vamos a ocupar o no sé igual y si sería bueno de una vez regar porque no quiero que al rato nos quedemos sin energía además de que le damos chance a a Halley que pueda salir de su casa porque si vamos muy temprano definitivamente va a estar dentro de su de su habitación y no va a salir vamos a ver tenemos que comprar una dos tres cuatro semillas con esos 185 que tenemos nos tiene que dar para comprar esas cuatro semillas tal vez cuatro cinco seis siete más o menos siete semillitas que podamos comprar para completar nuestro huerto rayos ya no hay ya no hay agua también estamos algo atorados por ese lado eh el agua nos trae mal a ver 11.30 yo creo que si nos da tiempo estamos todavía a buen tiempo de de ir por ahí y andamos última no más bueno tal vez un poco más jaja listo con eso es suficiente vamos a dejarlo regado y y que será bueno llevarnos unas tres de chirivilla de una vez empaquemos la una dos y tres listo vámonos y momento hay que guardar esto de aquí y esto de acá ahora sí vamos a ver si tenemos algo por aquí ojo entrada en el diario alcalde lewis hola qué pasa qué visión tan lamentable este es el centro cívico del pueblo pelícono o lo que queda de él era el orgullo de nuestro pueblo siempre rebosante de actividad y ahora míralo da vergüenza últimamente los jóvenes prefieren sentarse frente al televisor antes que implicarse en la comunidad en fin suena como un viejo loco jaja corporación me está acosando para que les vende el terreno y puedan construir un almacén al pueblo al pueblo le vendría bien el dinero pero algo me impide vendérselo supongo que los anticuados como yo nos quedamos anclados a reliquias del pasado en fin si alguien más me hace se hace miembro de jajaco supongo que lo venderé vamos entra conmigo vamos a ver qué tienes escondido ahí alcalde pues sí bastante deprimente diría yo mmm qué es esto supongo que vincent y jaz habrán estado jugando por aquí esto está más deteriorado de lo que recordaba guau 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 qué es eso qué pasa qué ocurre te encuentras mal que acaso no viste eso alcalde qué has visto algo no me sorprendería que estuviera y que esto estuviera lleno de ratas no eso no es una rata eso es más parecido a unas a una manzana que está me estás preocupando a gamer mira creo que me voy a ir a casa necesito comer algo hey voy a dejar la puerta abierta a lo mejor puedes ayudar a capturar a esa rata si te sobra algo de tiempo cómo es posible alcalde no desconfíes de mí qué raro tengo que volver otro día y explorar este edificio a fondo pues sí habrá que volver en otro momento y ahora qué hacemos hasta aquí hey un conejo bueno aprovechando que estamos aquí 12 y 40 es buena hora mmm qué tenemos en el diario problema con las ratas algo raro pasa en el antiguo centro cívico investiga el centro cívico pues ya lo investigaremos en otro momento ahorita nos surge ir a dejar esto ya se nos quema oh mira qué bien dos narcisos uh tres narcisos estamos de suerte a ver si sacamos algo por aquí otra nueva entrada en el diario nada mal terrible ni una sola pieza en toda la colección qué es eso has encontrado algo déjame verlo extraordinario extraordinario es muy antiguo me encantaría estudiarlo con más detalle pero te pertenece mmm tengo un favor que pedirte ¿te plantearías donar nuevos artefactos o minerales que encuentres? podríamos hacer un descubrimiento pionero juntos o y quién sabe si sigues donando cosas puede que encuentre algo interesante que enviarte mmm piénsalo ¿vale? si decides donar simplemente trae los objetos al mostrador pues sí lo consideraremos Gunther lo consideraremos tanto que aquí te traemos una pieza del museo a ver tenemos por aquí diario actualizado arqueología Gunther te ha preguntado si consideras donar nuevos artefactos o minerales que descubras al museo dice que te compensará con objetos objetos poco comunes 250g nada mal ¿eh? y es un libro de Marni los animales son muy sensibles les gusta que los acaricien todos los días se prefieren salir a comer hierba antes que comer en o seco sin embargo no les gusta estar fuera cuando llueve los animales felices dan productos de mayor calidad muy bien pues ya compraremos animales en algún momento y los trataremos como dice el libro a ver quiero ver si tenemos algo por aquí nada por acá uy un besugo muy bien y aquí nada son las dos estamos todavía a tiempo de comprarle las semillas a piar quedamos que nos hacían falta 7 semillas 3, 4 y me parece bien patata sí patata está bien a ver que sacamos de ello ahora no sé si sea conveniente o de regreso pasar con Halley vamos primero a dejar esto y ya después tendremos tiempo de pasar con Halley toda la vida si queremos a ver usa 300 trozos de madera claro que sí perfecto perfecto tenemos un coral dos tres corales esto es un erizo de mar muy bien tendremos bastante para dar para dar a vender ¿eh? muy bien 4, 6, 8 8 no vamos a vender todo pero ya tenemos algo que que podemos entregar definitivamente ya salió el negocio del día de hoy a ver si por acá Emily ¿cómo estás? me gusta hacer mi propia ropa pero no es fácil conseguir tela y la gran ciudad queda muy lejos pues sí estamos al final del mundo ay ¿dónde está? Halley aquí adentro no está vamos a ver si está mmm no sé si puede estar arriba por el centro cívico Jody hola ¿necesitas algo? pues no te he dicho no vamos a ver si está por el centro cívico si no está por el centro cívico seguramente estará en la parte baja si perfecto aquí tenemos a Halley Halley ten tu regalo del día de hoy ah para mí gracias muy bien ¿cómo vamos con esa amistad? uy aún no crece nada con ninguno de los dos interesados ha crecido pero ya lo consideraremos habrá que ir a dejar esto y yo creo que nos vamos a tener que poner a talar árboles porque andamos mal eh andamos mal con eso uy y otra por aquí y de este lado estas que tenemos por aquí vamos a sacar esto uy rayos ya no tenemos espacio a ver vamos a hacer una pequeña venta por aquí del coral esto no lo vamos a quedar el erizo esto no yo creo que tampoco ese no 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 lo vamos a dar vamos a guardar esto es esto nada más y rayamos aquí 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 perfecto dejamos bueno esto me lo voy a llevar este sí seguro que sí pero esto no esto tampoco esto no esto no y esto no así justo así también podríamos de una vez llevarnos un par de semillas para irlas a colocar de una vez y esperar a que crezcan porque ya después vamos a poder recolectar de ahí dónde será bueno dónde será bueno plantar estas semillitas como aquí podría ser podría ser tal vez una aquí y la otra uy creo que no iba ahí bueno ya está puesta una aquí otra aquí y otra aquí y otra aquí y otra aquí así muy bien nuestros arbolitos están puestos ahora habrá que sacar todo lo que tenemos por aquí toda esta basurilla para dejar nuestra casa lo más limpia posible mmm no traemos el hacha rayos lo primero lo que veníamos y lo primero que se nos olvidó aquí vamos a sacar todo esto de aquí me interesa más definitivamente sacar la madera pero creo que también haría falta limpiar todo esto porque lo vamos a necesitar tenemos que ir abriendo espacio porque si no no va a haber forma de que podamos estar pasando por ahí uy ya nos estamos quedando sin energía por aquí si es donde se había quedado madera verdad si miren 6 buenos trozos de madera nada mal mmm pero ya no tenemos energía entonces igual y de nada serviría estar jugando al me quedo sin energía porque capaz que nos desmayamos y nos quedamos por ahí tirados eh 5 3 oh lástima falló ese último golpe habrá que ir a dejar esto por aquí donde tiene que ir creo que no tenemos nada más que vender más que los más que el coral que pusimos por ahí sí verdad mmm podríamos vender un mesugo o la sardina también podría estar bien ahí porque ya tenemos dos de nivel loro entonces de nada nos serviría esta sardina vamos a venderla acomodamos por aquí sí a ver sardina para adentro 205 dejamos nuestros espantapájaros no traemos nada más ahorita en el inventario es sábado para el día de mañana definitivamente nos tenemos que llevar la chirivilla del alcalde para que no se nos olvide de nada no la llevamos y qué más podemos hacer por aquí creo que nada más ya está ya está todo acomodado entonces pues sí no quedaría más más que esperar al día de mañana para poder entregarle su regalo al alcalde y empezar una nueva semana recuerden que la semana empieza los días domingo pues bien gamers dejamos por aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse compartan comenten y nos vemos pronto nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo